La sexta noche y saludamos a la presidenta Díaz Ayuso, la saludamos. Presidenta, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal estamos? Bien. Digo, voy a ver qué tal siguen aquí el protocolo COVID antes de entrar en la sexta noche. Bien, ¿qué se da cuenta? ¿Todo bien, no? Veo que está todo en orden, veo que estáis haciendo... ¿Con distancias? Muy bien todo, muy bien todo. Muy bien. Nada, tenéis mi bendición para seguir. Bueno, presidenta, gracias. Muy bien, estamos viendo el partido, la final. ¿Con quién va? ¿A Barça o a Atletic? Atletic siempre, yo, lo que no sea Barça. ¡Ah, bueno, vale, va! Siempre en contra. Bueno, mucha suerte, vale, que vaya muy bien. A ver, que el fútbol es deporte al final, ¿no? Pero es verdad que hay que posicionarse siempre. A mí, la gente que dice, no, no, yo con el que gane y esas cosas, no. Siempre en el deporte hay que estar con alguien. Hay que mojarse. Hay que mojarse. Hay que mojarse. Bueno, pues nada, gracias a todos. Gracias por venir a saludarnos. Gracias, eh. Hasta luego. Gracias. Se va la sexta noche ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid.